Qué afortunada soy Queda impresa en mi mente Los millones de niños que hoy No pueden ir a la escuela No sé lo que va a suceder Pero puedo guardar Un espacio en mi corazón Para los que están sufriendo Por un solo hombre enfermo Adicto al control Al poder Ha querido fuerte A un pasado que nunca nunca existió Qué afortunada soy Queda impresa en mi mente Todas las personas que hoy No volvieron a sus casas No sé bien quiénes son No sé bien quiénes son Pero no importa El sufrimiento es universal Solo hay que amar Por un solo hombre enfermo Adicto al control Al poder Ha querido fuerte A un pasado que nunca nunca existió Por un solo hombre enfermo Adicto al control Al poder Ha querido fuerte A un pasado que nunca nunca existió Creo que nunca existió Creo que todos queremos Creo que todos queremos lo mismo Una vida sencilla y feliz Espero que eso se resuelva Para minimalizar el sufrimiento Por un solo hombre enfermo De todos los seres conscientes Por un solo hombre enfermo Adicto al control Al poder Ha querido fuerte A un pasado que nunca nunca existió Por un solo hombre enfermo Adicto al control Al poder Ha querido fuerte A un pasado que nunca nunca existió